Él corría, nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces pálidas Ella oía despejismos y horas de mar Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Andricias en ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Lleve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen Y al dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió tratar La frontera entre siempre o jamás Lleve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen Y al dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar O empezar O empezar O empezar O empezar Ella duerme tras el vendaval Se quita Se quitó La ropa Sueña Con despertar En otro Tiempo Y en otra Cidad O dejarse Llevar Suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar Cuán patrán Cuán patrán Cuán patrán